Utilizar la inteligencia emocional como herramienta para ayudar a los jóvenes a mejorar su nivel educativo es parte del proyecto Mejorando mi Educación que el PRI Estatal realiza a través de México Nuevo. Durante el primer foro de este programa, Aprendiendo a Reconocer Mis Errores, Raúl Domínguez Rex, presidente de este instituto político, señaló que el PRIismo se suma a las actividades que permiten brindar a los estudiantes un mejor desarrollo cultural, laboral y de integración social. Hoy los jóvenes revierten o requieren mayor tiempo, mayor disposición de atención porque es con ustedes la apuesta, porque con ustedes habrán de seguir los proyectos que hoy se están realizando en todo el Estado y en todo el país. Acompañado de la secretaria del PRI, ENES, entidad María Lorena Marín Moreno, Alfredo Baranda Saenz, dirigente de México Nuevo, expresó que este programa se realizará en una primera etapa en cinco municipios mexiquenses y beneficiará a 2.500 alumnos de bachillerato y secundaria. La aplicación de este programa nos dejará como resultado contar con una herramienta más, pero fundamental para el desarrollo y avance de nuestra sociedad. Con una hora a la semana como materia extracurricular, este programa permitirá evaluar sentimientos, estados de ánimo, modular emociones, prevenir conflictos emocionales y sobre todo mejorar la calidad de vida escolar y familiar. De que está muy bien porque así nos damos cuenta para saber las emociones que tenemos, errores y aprender a corregirlos. ¡Gracias!